Go, 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 go Te coge el pillón y póselo a la burrita Póselo a la burrita, póselo a la burrita Te coge el machete y mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero En un baile que yo estaba, tocaban los corraleros Las pavitas a montones, le quitaban desde lejos Suéltala, suéltala, pa' que se defienda Suéltala, suéltala, ella baila sola Suéltala, suéltala, pa' que se defienda Suéltala, suéltala, ella baila sola Estando yo en una fiesta, tranquilo me divertía Las chicas a cada instante, de esta manera decían Suéltala, suéltala, pa' que se defienda Suéltala, suéltala, ella baila sola Mira, oye Suéltala, suéltala, pa' que se defienda No me digas Suéltala, suéltala, ella baila sola En Caracas, Maracaibo, Marquís y Metro Valencia La gente cuando ve a Quique, le quitan con insistencia Suéltala, suéltala, pa' que se defienda Mira, mira, mira Suéltala, 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 niño Que ella baila sola Pa' que se defienda Suéltala, déjala tranquila Pa' que se defienda Suéltala, pa' que ella baila sola Mira cómo los dos se especializan El favor es Colombo La agenda, la canquilla, la canquilla DJ Mario Andrés Manzana Luce fue La que le dio evada La que le dio evada Con la manzana es Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Roja manzana fue La que le dio evada La que le dio evada La que le dio evada Con la manzana es Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan ¿Pero qué pasa? ¡Gile! 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 Yo soy como los vampiros Me salgo al anochecer Porque en la noche me inspiro Y me llevo una mujer Yo soy como los vampiros Me salgo al anochecer Porque en la noche me inspiro Y me llevo una mujer Vampiro, vampiro Vampiro, vampiro Me salgo al vampiro Vampiro, vampiro Vampiro, vampiro Me salgo al vampiro ¡Ana! ¡Pero qué vampiro, papá! Por eso salgo en las noches En busca de una aventura Porque en la noche es que quiero A la mujer con locura Por eso salgo en las noches En busca de una aventura Porque en la noche es que quiero A la mujer con locura Vampiro, vampiro Vampiro, vampiro Me salgo al vampiro Vampiro, vampiro Vampiro, vampiro Me salgo al vampiro ¡Pero que acepta! ¡Pero que ora! ¡Pero que no! ¡Pero queoda ¡Pero que no! ¡Pero que no! ¡Pero que no